Mira, tú sabes que hace unos días el Alfa te pidió disculpas de manera pública por unos pronunciamientos o una canción que él había hecho con aquel trago amargo por el que tú pasaste. ¿Lo perdonas? ¿Aceptas tus disculpas? Yo nunca realmente no le tuve rencor porque es que ese muchacho, ese sí estaba jovencito y estaba buscando entrar en la paleta pública. Él mismo dice que de cualquier tema que había, él sacaba algo. Y como el tema mío fue muy, 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 muy tonado, él dijo, bueno, déjame que va a gastarlo de aquí, entonces hace algo. Y lo hizo. Yo no tengo ningún tipo de rencor ni de nada. Incluso hablé con él y le dije, no te preocupes. Lo hice personal porque imagina. Claro, hablaste con él. No, hablé en las redes porque las personas me preocupan mucho. Le dije, no te preocupes, la forma en que tú has cambiado y en que has avanzado hace que todo eso no exista para mí. Para mí verte crecer y ver la forma en que has avanzado, basta. Y ya. Eso fue lo que le dije porque imagínate. No te hablo loco, la verdad. No te preocupes porque me reí de verdad y será. Me acuerdo como ahora. ¿Qué voy a hacer? Verdad. No va a coger un lazo, como digo yo. No, jamás. La vida se trata de muchas situaciones. No estoy diciendo que todos no tengan que hacer cosas malas. No. Si lo puede evitar, evítenlo. Pero la vida se trata de situaciones que todos tenemos que rebasar. Porque el que no rebasa y no deja atrás, nunca va a avanzar. En la mente de otro, a mí no me interesa avanzar en la mente de otro. Porque para el loco quizás, nunca vas a salir de un lugar. Y él no sabe lo bien que estás, lo bien que te vas, lo bien que te sientes, lo que has avanzado. Y lo que ya, lo que importaba mucho ya era importante. Hay muchas cosas importantes que uno tiene que importar.